¡Eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Eh, canchir! ¡Eh, canchir! ¡Eh, canchir! ¡Eh, canchir! ¡ DANIEL! ¡ätte pris la so İs e 5 ¡Eh, canchir! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 por el carrieta a gente no money por el carrieta money y hara o que a ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!